Si te plantan allí dos cámaras, están allí intentando quedar bien. Y yo creo que además hay esa preocupación de no vamos a quejarnos demasiado, no vamos a hablar... No voy a quejarnos tontos... Claro, entonces estás tan agobiado, tampoco estás natural, ¿no? Pero es cierto que también va a ser verdad, o sea, en las parejas de guionistas, directores, no se suele cumplir siempre la regla, pero el director, digamos, que suele ser el alfa. Tú ves a Jorge R.Cache Barria, ya desde la iglesia, y aunque no supieras quiénes son... ¿Quién es el que habla alto, da brazos y se mueve por la sala con libertad, mientras el guionista está allí? Tranquilamente.